El Cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, lamentó este domingo que muchos miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua sean acusados injustamente por la justicia mal administrada y manipulada. Los hermanos de la Iglesia de Nicaragua, injustamente llevados a tribunales con acusaciones falsas, ¿cómo pueden ser dichosos esos jueces que saben que están actuando injustamente? Cuatro sacerdotes y dos seminaristas fueron declarados culpables la semana pasada por los delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas, y en total son nueve los religiosos de la Iglesia Católica condenados por la dictadura. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no permitió el ingreso al país de Monseñor Rodrigo Urbina, párroco de Sutiaba en León y sobrino del fallecido obispo de la misma diócesis, Bosco Vivas. Monseñor Urbina abordaría un avión en Miami, Estados Unidos, para regresar a Nicaragua el pasado 27 de enero, pero la aerolínea le informó que no contaba con el permiso para ingresar al país. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de la Iglesia Católica de Nicaragua sobre este caso. Neocatecúmenos extranjeros de la arquidiócesis de Managua pidieron regresar a sus países de origen después de ser ordenados como sacerdotes en Nicaragua, afirmó este domingo el cardenal Leopoldo Brenes. 11 seminaristas fueron ordenados sacerdotes de la arquidiócesis de Managua el sábado pasado. Sin embargo, los extranjeros solicitaron no servir en Nicaragua, un país en el que más de una docena de religiosos han sido arrestados o han optado por el exilio. Unos 800 nicaragüenses ya fueron aprobados para viajar a Estados Unidos para completar su solicitud de parol humanitario, que les permitirá vivir y trabajar en ese país durante dos años, revelan datos oficiales obtenidos por la cadena internacional CNN. Sin embargo, la cifra de nicaragüenses preaprobados es inferior a los 4.700 cubanos y 2.000 haitianos, que también ya fueron autorizados para viajar a Estados Unidos en este mes. La aprobación del viaje es el penúltimo paso que deberán cumplir los migrantes para conseguir su aprobación al programa. Una vez que los migrantes lleguen al suelo estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos los inspeccionará y los considerará para el permiso de permanencia temporal discrecional, conocido como parol humanitario. En total ya han llegado a Estados Unidos 1.700 ciudadanos provenientes de los tres países que participan en este programa. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presupuestó para este 2023 la construcción y equipamiento de seis hospitales prefabricados destinados a la atención de pacientes con COVID-19, revela el Presupuesto General de la República de este año. La ejecución de este proyecto ocurrirá dos años después de su anuncio, en marzo del 2021. El Estado presupuestó 431.5 millones de Córdobas para la construcción de los seis centros prefabricados, que se levantarán dentro de los hospitales Alemán Nicaragüense y Manolo Morales en Managua, César Amador Molina en Matagalpa, Humberto Alvarado en Masaya, Regional La Asunción en Juigalpa y San Juan de Dios en Estelí. Los centros se construirán con un presupuesto de 114.6 millones de dólares, aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea la entrevista con María, una exfuncionaria del Poder Judicial, quien asegura que el Frente Sandinista manda a funcionarios públicos a vigilar los templos de la Iglesia Católica. Era parte de un grupo de la Iglesia y dejé de ir a mis reuniones y a mis actividades religiosas por el temor a que me siguieran porque hay personas en cada Iglesia. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.